Sigue el cabrón Guarapera, dame a beber tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera, dame a beber tu sabroso guarapo Y después que me lo des Guarapera donde va? Onde va? Onde va? Guarapera donde va? Onde va? Onde va? Guarapera donde va? Cuando acabe de beber Guarapera donde va? Guarapera Estamos cambiando el mundo Agamado Guarapera 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 Ma 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 yo pere Y Sergio Contreras Y Sergio Contreras Y Sergio Contreras Y Sergio Contreras Guarapera Contacta Gáτι Me ha dejado Dime a beber tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera Dime a beber tu sabroso guarapo Y después que me lo des Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Cuando acabe de beber Guarapera, ¿dónde va? ¡Gamame! Y después que me lo des Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? 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 Guarapera, ¿dónde va? Cuando acabe de beber Guarapera, ¿dónde va?